Este va a ser mi último capítulo del tutorial de JDBC, y me voy a despedir a lo grande contando algo que no muchos tutoriales suelen contar, ni siquiera en mi versión anterior, o sea que por lo menos aquí nos llevamos algo nuevo, y es que lamento decir, aunque habrá gente que diga, bueno, ya me había dado cuenta, que lo que hemos visto en este tutorial, sobre todo el uso de drivermanager.getconnection, pues es algo que en la vida real no se usa, cosa que cualquier persona que haya trabajado, por ejemplo, con Spring, con Quarkus, con aplicaciones web en general, pues seguramente sabrá a estas alturas. Nadie cuando tiene que conectarse a una base de datos, por ejemplo en un proyecto de Spring, escribe drivermanager.getconnection, sino que utilizas otro tipo de herramienta, seguramente JPA, o incluso seguramente pues algo que vuelva a la conexión de otro modo, pero tú no llamas a drivermanager.getconnection, y hasta cierto punto es normal, y en este ejemplo os voy a demostrar por qué, y os voy a contar qué es lo que realmente se usa en la vida real, que bueno, lo voy a decir ya porque sale en el título del vídeo, data source, ¿vale? ¿Por qué no utilizamos drivermanager para conectarnos a bases de datos? Por una razón muy simple. Tú cuando llames a getconnection, el método va a hacer lo que dice su propio nombre, es decir, va a conectarse y va a darte una conexión. Y eso significa que cuando llames a getconnection se va a levantar una conexión de red con tu base de datos para que te devuelva una conexión ya montada. Tiene que saludar a la base de datos, identificarse, mandar contraseña, ajustar parámetros, y luego ya partir de ahí lo que tú le digas. Y cuando llames a tu conexión con el método close, o como se hace hoy en día, cuando lo pongas al final de tu bloque tribuyresources y se cierre, pues esa conexión se va a destruir. ¿Qué ocurre? Que las conexiones a bases de datos no son baratas, por lo que digo, porque hay que saludar, hay que mandar parámetros, hay que preparar un intento de conexión. Entonces eso, aunque no se note mucho, pues lleva algo de tiempo. Y en aplicaciones web, precisamente lo que nos interesa es que una petición web se gestione rápido. Imaginadlo del siguiente modo. Supongamos que estamos haciendo una aplicación web donde tenemos un endpoint que cuando se visita tiene que levantarse una conexión con la base de datos. Vamos a imaginar que lo hacemos usando drivermanager.getconnection. Se devuelva esa conexión, se haga el tráfico pertinente para hacer una query o para hacer varias o lo que sea, y luego se cierra la conexión y se devuelve el resultado. Ahora imaginad que ese endpoint es bastante crítico y es llamado por un montón de clientes y es llamado a lo mejor 10 veces por segundo o 500 veces por minuto. Pues obviamente vuestro sistema operativo eventualmente dirá oye, por favor, no puedo más. Los sistemas operativos también tienen sus pequeños límites y no son capaces de mantener tantas conexiones abiertas en simultáneo, porque hay ciertos límites que hay que mantener. Entonces, realmente, si de repente nuestra máquina virtual de Java recibe 100 peticiones en un instante de tiempo para conectarse con la base de datos, lo más probable es que salga humo de ese servidor. Entonces, claro, si tú tienes esto tal cual a palo seco dentro de tu código, pues no vas a hacerlo del todo bien. A ti no te interesa que cada vez que se haga una consulta se pierda tiempo levantando una conexión, si dentro de 0,5 segundos vas a tener que levantar otra. Y esa es la razón por la que existen los data sources, que implementan un patrón muy importante, que es el de Object Pool. Este no es el vídeo para hablar acerca de Object Pool, pero voy a describirlo un poquito por encima. Object Pool es un patrón donde conservamos recursos que son caros de instanciar, precisamente manteniéndolos instanciados sin utilizar y dejando que las aplicaciones pidan permiso para llevarse uno, utilizándolo y luego devolviéndolo. Imagínatelo del siguiente modo. Es como si en vez de levantar una conexión todo el rato cada vez que tú llamas a Get Connection, tuvieses por aquí un casillero donde alguien nos deja conexiones. Vamos a decir que nos deja 6, pero pueden ser 5, 10, 20 de las que sean. Y cuando llega la aplicación y dice oye, quiero conectarme con la base de datos, simplemente toma una de estas conexiones que ya está inicializada y ya está lista para usar, la toma, inmediatamente hace el execute o el query o lo que sea que tenga que hacer y cuando ya termina de utilizarla, al llamar a close se va a devolver, pero se va a dejar abierta, sin cerrar. Tú dirás, qué raro que no cierres los recursos. Bueno, pero es que da igual, porque sabes de sobra que dentro de un segundo va a haber otra petición que va a pedir la conexión. Entonces cuando pide una conexión le va a dar esta. O si llegan dos a la vez, pues va a empezar a repartir. O si de repente hay mucho tráfico y se piden todas, pues a lo mejor el gestor del pool dice, espérate un momento a que haya recursos hasta que alguien haga el close para que te lo pueda entregar. O simplemente hace más huecos y va creando más conexiones y así las va teniendo. Pero en definitiva que no se destruyen las conexiones, simplemente se guardan ahí para consumo futuro. Y como digo, en Java esto se hace en JDBC mediante la interfaz DataSource, porque es una interfaz. Esta interfaz lo que hace es que proporciona una forma de que alguien cree una conexión con pool, opcionalmente, aunque generalmente va a ser lo que vamos a querer hacer. Y cuando llames al método GetConnection de DataSource, no de DriverManager, pues va a hacer previsiblemente algo como esto. Te pedirá una conexión ya montada, si no las hay, te las levantará sobre la marcha y te devolverá una copia ya que puedes utilizar. Y cuando llames a close en ese GetConnection, en vez de cerrarse, simplemente se va a devolver al pool, para que la siguiente que llegue y llame a GetConnection de DataSource pueda pedir esa misma. Como digo, DataSource es una interfaz. De hecho, está definida en el paquete javax.sql. Es una interfaz, lo que significa que alguien nos tiene que dar ese código. Y existen varias implementaciones que, según lo que estéis haciendo, puede que uséis una u otra. Si queréis simplemente un DataSource genérico o rápido de usar, por ejemplo, para una aplicación de escritorio, de línea de comandos o estáis haciendo cosas a mano, Hikari CP es una alternativa bastante eficiente y bastante compacta. De hecho, en lo que queda de tutorial, voy a utilizar Hikari CP para mostrar cómo podéis conectaros a una base de datos usando DataSources. Luego, evidentemente, existen alternativas. Por ejemplo, está Agroal, no sé cómo se pronuncia. Esta es la que lleva el proyecto Red Hat y esta es, por ejemplo, la que utiliza Quarkus. Y luego, evidentemente, en la vida real, vuestra conexión Spring Boot se configurará mediante un DataSource también. Y con Quarkus también se configura mediante DataSource. Esto lo contaré, a lo mejor, en mi anexo, que en la vida real las aplicaciones de este estilo utilizan estos DataSources para conectarse a la base de datos. Pero, por ejemplo, yo voy a utilizar Hikari CP, que lo podéis agregar a vuestro Dependency Manager, por ejemplo, Gradle o Maven o lo que sea, y ya lo tenéis ahí para utilizar. Y vamos a hacer un ejemplo un poco más completo para que veamos cómo se utiliza y cuáles son las ventajas que nos aportan. En este caso, tengo este código que cuando se invoca llama la función Benchmark, la cual va a pedir una conexión usando, de momento, el método GetConnection de DriverManager, es decir, el que no se usa en la vida real, y luego lanzando una consulta de citas para imprimir cada una de ellas por pantalla. Y esta es la consulta SQL, se hace el típico bucle for, aquí os lo dejo un par de segundos en pantalla por si alguien quiere fijarse en él, y nada, te devuelve una copia de las citas y luego se ocupa de imprimirlo. CIT es un récord. Y lo voy a tirar contra esta base de datos que está ya lista para utilizar y que he modificado para que cuando se ejecute una conexión te diga quién se ha conectado. Es decir, llevo el logger bien puesto para que te diga las conexiones que se levantan y las conexiones que se cierran. Así podemos ver cuándo se levanta una conexión. Y, por ejemplo, si yo lanzo ahora mismo este programa, pues voy a usar DriverManager para conectarse. Y va a pasar lo siguiente. Se va a conectar, ahora en algún momento aparecerá aquí el mensaje de conexión establecida, vamos a ver lo que tiene que hacer y vemos la desconexión. Hasta aquí lo normal. DriverManager se conecta, llamas a close se desconecta. No hay mucho que decir. Pero claro, ahora vamos a empezar a hacer cosas turbias. Voy a poner un bucle infinito aquí. Esto lo que va a hacer es que Benzmark va a iniciar todo el rato un bucle infinito que levante conexiones utilizando drivermanager.getconnection. Y vamos a empezar a ver los problemas que tiene esa clase. Porque ahora cuando se conecte, aparte de ver aquí un bucle infinito lleno de líneas, vais a ver que de repente el log se vuelve loquísimo porque estás todo el rato creando y destruyendo conexiones y no hay nada de pooling. Así que cuando llega la siguiente iteración levantas otra y ya está. Supongo que esto seguirá así hasta que Postgres diga basta ya. Pero bueno, es más robusto de lo que puede parecer. Entonces, como digo, esto en la vida real no es muy eficiente porque imaginad que este es vuestro servidor de producción. A lo mejor no os viene bien por lo que sea. Pero bueno, vamos a introducir al uso de los datasources, como digo. Lo que voy a hacer es modificar el código de la clase getConnection para que en vez de devolverte una conexión a Paloseco, te devuelva un datasource, como puede ser este de aquí. Lo voy a importar, datasource y tal. Y lo vamos a montar usando HikariDB. Voy a aplicar un poco de Singleton para este datasource de aquí. Es decir, que si ese no está declarado, pues entonces crees un Hikari como HikariDataSource. La documentación de este método, por cierto, la tenéis aquí en el propio reazmé. Está aquí. No estoy inventándome nada. Simplemente tú creas tu datasource, le pasas directamente la URL de JDBC, el username y la contraseña, y ya este datasource que implementa datasource lo puedes utilizar donde te haga falta. De ahí estoy sacando todo esto, que nadie se asuste. Lo que pasa es que aquí lo quiero de tipo Hikari para darle los parámetros, porque luego datasource, como es una interfaz, no me va a dejar modificar eso. Le voy a poner la conexión URL de JDBC como JDBC, Postgres, tendría que haberlo copiado antes de haberlo borrado, la verdad, porque ya no sé si esto va a funcionar o no. Le voy a poner el username como hospital y la contraseña como hospital también. Y ahora lo voy a guardar para que lo pueda utilizar. Y con esto, si lo escribo bien, tendré mi conexión inmontada. Y claro, quieres que te devuelva la conexión, así que voy a llamar al método getConnection. Es decir, que ahora cuando llame al getConnection, se va a hacer a partir de este datasource. Ahora me conecto a través de ese datasource. Voy a quitar este while para que veamos que con una única conexión, de momento, sigue funcionando. Y si ahora lo ejecuto, pues en principio va a parecer que sí, o sea, si se quiere ejecutar, claro. Vemos ahí los datos, y aquí me ha parecido ver un intento de conexión. Lo que voy a hacer es limpiar la consola un poco para que lo veamos mejor. Y si ahora lo ejecuto, pues tenemos esos datos y ahora aparecerá aquí ese intento de conexión. De momento no hay mucha diferencia. Pero ahora mirad lo que pasa si vuelvo a poner ese bucle while y dejo que se ejecute en bucle. Vamos a arrancar y vamos a ver qué ocurre lo siguiente. Aparecerá, de momento, algunas conexiones, pero si os fijáis, llega un momento en el que dejan de salir cosas en este log. Voy a hacer un poco de scroll para que se vea que no me lo estoy inventando. No hay más líneas en este log. A pesar de que, como tal, la aplicación se sigue ejecutando. Lo que está ocurriendo aquí es eso. Cada vez que ejecutas una iteración y llamas a getConnection, como el pool ya está listo para utilizar, realmente no es necesario que se monten más conexiones porque Hikari tiene ahora mismo unas cuantas abiertas que no sé ahora cuántas son, pero supongo que serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esas 10 conexiones simplemente se van reciclando. Si esto fuese un programa multihilo y tuviese varias conexiones en simultáneo, pues es bastante probable que esas conexiones se compartan entre hilos. Incluso puede que llegue a tener más de 10 y a lo mejor tenga que levantar más. Pero lo importante es que ya no se nos va a caer la conexión porque ahora estamos utilizando JetPool, que es lo que tendríamos que hacer. Como digo, esto realmente es bastante dependiente de la plataforma. Yo aquí estoy directamente instanciando mi data source, pero es bastante probable que en otros entornos no se haga así. Por ejemplo, si estás haciendo una aplicación de Yakarta a Palo Seco, puedes utilizar JNDI, que es una tecnología que te permite configurar, por ejemplo, tu data source con XML o con algo por el estilo, darle un nombre de variable global y luego traértelo directamente desde la configuración para que no tengas que recompilar el código cada vez que cambias la conexión, porque esa es otra. Ahora mismo, si yo quiero cambiar la base de datos, tendría que volver a recompilar la aplicación. Y a lo mejor en un entorno real no me interesa hacer eso. En el caso de Quarkus y en el caso de Spring, pues es bastante obvio. Estos datos son los que luego van a alimentar un data source y cada vez que ejecutes la aplicación se van a leer a partir de ahí. El cómo se instancia, eso es algo que a ti no te compete. Solo sabes que vas a tener tu data source listo para utilizar. De hecho, en Hikari también puedes hacer lo mismo. Puedes guardar la conexión en un archivo externo y cargarlo cuando lo levantas. Y así queda diferente. Pero la cuestión es eso, que mientras tengas alguna biblioteca de pooling, sea la que sea, no vas a tener problemas. Y eso sería todo en este vídeo. Me ha quedado un poquito largo, pero a cambio creo que esta parte es relevante si quieres entender cómo aplicar todo esto en la vida real. Voy a hacer un anexo hablando acerca de JDBC en la vida real y lo cerraremos por aquí. ¿Vale? Si queréis ver ejemplos, voy a intentar preparar algunos vídeos también sueltos sobre ejemplos de conexión real para hacer aplicaciones reales, como aplicaciones gráficas o aplicaciones de línea de comandos o aplicaciones web. Y por lo demás, pues espero que lo hagáis lo mejor posible. Gracias por ver este vídeo. Si llegas de la lista, gracias por ver la lista y espero que tengas un buen día. Un saludo y hasta luego.